Hace unos meses tuvimos la resolución donde se nos acreditaba a nivel nacional 6 años la carrera, que es el plazo máximo que otorga Coñado, y eso nos habilitó la posibilidad de presentarnos a la autoevaluación de la carrera a nivel de Mercosur, que es una acreditación voluntaria, no es obligatoria. Nos presentamos a la convocatoria y el resultado de eso ha sido la visita de los evaluadores los días 26, 27 y 28 de octubre, que nos han visitado dos evaluadores, una docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires y un docente de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, que es un doctor especializado en el área de horticultura. ¿Y qué cuestiones se analizaron? ¿Cuáles son los aspectos que se evalúan en estas visitas? Bueno, ellos en realidad tienen un pequeño instructivo para evaluar la carrera, donde evalúan cuatro criterios de calidad. Evalúan el contexto institucional, el proyecto académico, la comunidad universitaria y la infraestructura. Entonces, en base a esos documentos, ellos evalúan la carrera, son todos criterios de calidad, y se basan para ello en toda la documentación que les presentamos nosotros, incluido una ampliación del informe de la acreditación nacional, que como nosotros cuando lo evaluamos, lo realizamos ese informe. Desde ese momento hasta ahora, habían pasado casi dos años, tuvimos que actualizar ese informe de autoevaluación nacional, y se hace un informe complementario, que es un requisito específico de Mercosur. ¿Y qué implica poder acreditar esta carrera a nivel Mercosur? Bueno, implica uno de los aspectos más importantes, la integración regional. Otro de los aspectos es la posibilidad de reconocimiento académico de los títulos de los países miembros. Y también otro gran aspecto es incorporarse a un sistema, a un programa de intercambio, no solamente estudiantil, sino de docente también. Gracias. 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 Gracias.